Hoy en su noticiero Boulder, comienza la construcción de este concurrido corredor de la ciudad. Las bicicletas eléctricas ahora están permitidas en algunos senderos de OSMP. Obtenga más información sobre esta nueva ordenanza y una a los líderes locales la próxima semana cuando levante la bandera de Juneteenth. Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Boulder, les informa Juselina Bendaño. La ciudad de Boulder comenzó esta semana el proyecto de seguridad vial en la calle Baseline. El objetivo es mejorar la seguridad del transporte para todos los viajeros. Este proyecto se encuentra actualmente en su primera fase y se enfoca en el tramo de Baseline Road desde la calle 28 hasta Fuerzos Parkway. Hablamos con Erika Amador, planificadora principal de transporte de la ciudad de Boulder, para conocer más sobre este proyecto. Esta semana la ciudad de Boulder comenzó la primera de dos fases del proyecto de seguridad vial en la calle Baseline para mejorar la seguridad del transporte para todos los viajeros. Este proyecto es una iniciativa de varios años para mejorar la seguridad en uno de los corredores de choque más concurridos y críticos de la ciudad. Tenemos un objetivo de zero en la ciudad de zero serious injuries and fatalities on our roadways. Y un reporte de streets de safe safe recently found that 67% of those crashes are happening on our busiest streets, just like Baseline. So when City Council found that out, they elevated this corridor to a priority in the core arterial network initiative. El trabajo de la fase 1 incluye la repavimentación de la carretera, la creación de carriles más angostos, la adición o ampliazón de zonas, amortiguamiento de carriles para bicicletas y la eliminación de un carril para girar a la derecha desde Mohawk Drive hasta el centro comercial Meadows. La fase 2 incluirá más mejoras de infraestructura en Baseline Road después de que la ciudad reciba fondos de subvenciones federales en el 2024. We'll see narrower travel lanes to reduce speeds of vehicles. We'll see those curb extensions to slow vehicles who are turning on and off of Baseline. And also we'll see a shorter crossing distance for people who are walking, biking and rolling. We'll also see separation for bikes between the bike lane and vehicles. And also some vertical separation in terms of flexible delineators or concrete barriers. Consulte el mapa de Count Zones para conocer los impactos de viaje como cierres de carriles, desvíos para peatones y bicicletas y posibles reubicaciones de paradas de tránsito. Visite la página web del proyecto para más información. En una votación de 7 a 0, el Consejo Municipal de Boulder aprobó la recomendación del personal de Boulder que permitirá ciertos tipos de bicicletas eléctricas en senderos específicos de espacios abiertos. La nueva ordenanza permite bicicletas eléctricas clase 1 y clase 2 como una forma de uso recreativo pasivo en senderos designados. ¿Pero qué quiere decir esto? Marni Ratso con OSMP de Boulder nos cuenta más. A partir del 1 de julio, la ciudad permitirá a los visitantes andar en bicicletas eléctricas clase 1 y clase 2 en ciertos senderos de espacios abiertos. Una clase 1 e-bike requiere al rider de pedalear en order to engage the electric assist. Una clase 2 e-bike also has that functionality, but it also has a throttle, which means that the rider can be taking a break in their pedaling in order to engage the electric assist. Both clasifications of e-bikes, that electric assist shuts off after 20 miles an hour. Con esta nueva ordenanza, los ciclistas podrán usar bicicletas eléctricas en los senderos de Plains al este de Broadway y Boulder Canyon Trail, brindando acceso a 34 millas de senderos de espacios abiertos y el 22% de las 154 millas de la red de senderos de espacios abiertos y parques de montaña de Boulder. Council Guidance supports designating trails that are east of Broadway, those are Plains trails, and they also support allowing e-bikes on the Boulder Canyon Trail, the Chapman Drive Trail, the Wonderland Lake Trail, and the South Foothills Trail, which are west of Broadway. Los parques de espacios abiertos y de montaña de la ciudad de Boulder recuerdan a los miembros de la comunidad que recreen de manera responsable cuando anden en bicicletas eléctricas en senderos de espacios abiertos administrados por la ciudad, donde se permitirá el uso de bicicletas eléctricas. And one of the best ways to do that is when you're approaching other trail users, slow down and communicate and be considerate when passing. Se invita a la comunidad a unirse a los líderes locales en el edificio municipal de la ciudad el viernes 16 de junio a las 3 de la tarde para izar la bandera del 16 de junio que hondará afuera hasta el 21 de junio. Juneteenth, que escae el 19 de junio cada año, celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Aunque la proclamación de emancipación puso fin oficialmente a la esclavitud en 1863, la aplicación en todos los estados tomó varios años. No fue hasta el 19 de junio de 1865 cuando los soldados de la Unión llegaron a Galveston, Texas, que todas las personas esclavizadas del país fueron liberadas. Al igual que la bandera de los Estados Unidos, la bandera de Juneteenth está diseñada en rojo, blanco y azul, pero incluye la fecha de Juneteenth en el borde y una estrella en el medio. Hay una curva que se extiende por el medio de la bandera que representa nuevos horizontes, oportunidades y promesas para los afroamericanos. Para obtener una lista completa de los eventos que se llevan a cabo en honor a Juneteenth, visite el sitio web que ve en pantalla. Unas a la jefa de policía de Boulder, Mary's Harold, y su perro Copper para disfrutar de deliciosas comidas en camiones de comida y conversaciones informales este verano en los hangouts de verano de camiones de comida con el jefe. El primer lugar de reunión es el miércoles 14 de junio de 4 y media a 6 y media de la tarde en el Boulder's Farmers Market, cerca del camión de comida Arepas Caribbean. Reserva las fechas para futuros hangouts el lunes 24 de julio y el martes 29 de agosto de 4 y media a 6 y media. Las ubicaciones de estos lugares de reunión se anunciarán más adelante. Manténgase actualizado en las redes sociales y el sitio web de la ciudad para obtener más información. Y bueno, es así como nos despedimos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchannel.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.